que está en línea, Emilio Apud, exsecretario de Energía. Ustedes saben que con las temperaturas que tenemos, si esto hubiera ocurrido en verano, estas temperaturas que tuvimos durante los últimos 3 o 4 días, bueno, en verano hubiese sido ya una alerta naranja, ahora no porque todavía estamos en primavera. Pero se está poniendo a prueba, de manera anticipada, me da la sensación, la respuesta del sistema energético argentino. Teniendo en cuenta que está fuera de circuito, fuera de producción Atucha 1, porque está haciendo una parada técnica, mantenimiento para alargar su vida útil. Las hidroeléctricas por ahí tienen menos agua de la que se imaginaba, o de la que debieran tener por esta etapa. Y el consumo, imagino que es alto, justamente por estas temperaturas que hemos tenido, y en este momento estamos transitando 26, con una máxima de 28, pero el pronóstico hablaba esta mañana de 32. A ver si nos ayuda un poquitito a visualizar qué es lo que se viene. Emilio Darío del Arco, desde Ecomedios, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo anda? Bueno, después de todas las advertencias, las declaraciones que se podrían venir, cortes programados para el verano, los cambios, la Secretaría de Energía, etcétera, etcétera, ¿cómo está viendo la respuesta del sistema energético ante estas temperaturas y qué se puede esperar de acá en adelante? Bueno, bastante crítica, como en los últimos 15 años, ¿no? Es decir, las políticas energéticas intervencionistas de los gobiernos kirchneristas, de los cuatro gobiernos, donde se quiso convencer a la gente de que la energía no valía, que la pagaba el Estado, que el Estado no lo pagaba. Eso hizo que la demanda fuera un poco irresponsable, es decir, se consumía más de lo que se necesitaba y, por otro lado, la oferta cayera por falta de inversión. Después de 20 años de mantener eso, con el interregno que hubo cuando estuvo Macri, que trató de cambiar un poco la situación, hay un proceso de desinversión muy grande en los tres segmentos que integran, digamos, el abastecimiento eléctrico, que son la generación, donde se produce la electricidad, el transporte para llegar a los centros de consumo y la distribución, que es la que los lleva a los usuarios. En los tres segmentos hay desinversión. Entonces, ante una demanda alta puede fallar el tema de transporte o el tema de distribución y, a lo mejor, puede no llegar a ser suficiente la generación que hace el sistema. Agrava a la situación el hecho de la parada programada que usted recién mencionó de Atucha y, bueno, tenemos que rezar para que en la cuenca del Plata y del Alto Paraná haya precipitaciones y no baje la producción hidroeléctrica, sobre todo de las dos grandes centrales que son Chaciretá y Salto Grande. ¿Hoy se están tomando algunas medidas concretas, APUD, para que no haya inconvenientes en el verano? ¿O por más que se tomen medidas lo que está faltando son obras? Las dos cosas. Se están tomando medidas y se hicieron públicas durante un mes, más o menos, como plan verano. Me parece que está bien, que es razonable. Hay que informar muy bien a la gente de que esto no se resuelve de un año para el otro. Porque si no, si yo estoy pagando 10 veces más que el año pasado y me cortan la luz, bueno, con toda razón me puedo enojar, ¿no? Hay que explicarle a la gente de que esto recién en el verano 26-27 se puede llegar a resolver, ¿no? Y siempre que se sigan haciendo las cosas bien, que es sincerar el tema tarifario y estabilizar la macroeconomía, ¿no? Hace falta inversiones en los tres segmentos, como ya dije, pero para eso hace falta primero buscar la estabilización de la macro. Porque hoy las decisiones de, supongamos, seguir aumentando las tarifas, no dependen de energía, sino dependen de economía, que se fija en qué forma puede influir en el índice de precios al consumidor del mes que viene. Es una variable importante y política, ¿no? Porque hace, digamos, al capital político que tiene el gobierno que está en la gente, no en el Congreso ni en las gobernaciones, ¿no? Entonces son muy cuidadosos en eso. Pero esto no puede durar para siempre, ¿no? Seguir considerando el ajuste de las variables del sector energético para cuidar las otras transitoriamente no funciona. Es lo que se hizo en estos 20 años. Emilio, no le voy a preguntar por el sector energético en general, porque hay diferentes rubros, pero le voy a preguntar por esto que tiene que ver justamente con la energía eléctrica. ¿Es un sector atractivo para un inversor o todavía no ha mostrado toda la capacidad que puede llegar a brindar la Argentina en este plano? Es muy atractivo y en todas partes del mundo es atractivo, ¿no? Lo que no es atractivo es el riesgo país y los costos internos. Y, bueno, todo eso es lo que yo estoy mencionando de buscar la estabilización macro. Y, por otro lado, también el CEPO es una cosa que no juega a favor. Las inversiones van a venir cuando no haya el problema cambiario y, además, los inversores puedan disponer de sus utilidades una vez que las obtengan. Y eso ahora no se da. Yo estudiaba en el año 86 en España, en Pamplona más concretamente, y ya en aquel año en España existían las tarifas diferenciadas de acuerdo con los horarios del día. Me acuerdo que éramos estudiantes, teníamos una beca y esperábamos las 11 de la noche para poner, como decían ellos, la lavadora, porque el gasto y la tarifa era menor. ¿Por qué no se puede hacer en la Argentina esta segmentación de las franjas tarifarias? Porque hace 20 años que no se invierte en distribución. Para hacer eso es necesario reemplazar los vetustos medidores de electricidad por medidores inteligentes y bidireccionales para poder hacer también autogeneración. Entonces, ahí sí se va a poder ir a una tarifa variable, no plana como hay ahora. Ahora, aunque cueste más caro al mediodía, producir la electricidad la cobran lo mismo que cuando la electricidad es más barata. Y eso con los medidores y con una tecnificación de toda la red se va a poder lograr, como en otros países. Yo estuve recientemente en Europa y en el teléfono uno sabe cuál es el precio, el valor que vale la energía en ese momento. Y directamente por domótica o puede parar el aire acondicionado o algún electrodoméstico que en esos momentos se pueda postergar para un momento en que sea más barato. O sea, se le mete mucha racionalidad al consumo y se benefician todos, incluso las empresas que generan y las que distribuyen. Porque no es lo mismo tener una sobreinstalación para usarla dos horas al día que tener una curva un poco más racional que evita esos picos grandes y con las necesidades que vienen vinculadas a ese consumo en los tres segmentos, en generación, transporte y distribución. Apud, buenos días, buenas tardes. Luis Tarulo lo saluda. Bueno, usted ha dicho la generación, transporte y distribución y en ese marco la Argentina ha sido pionera y es muy pródiga en las cooperativas eléctricas de las ciudades, regionales, etc. Yo he visto explotar equipos en medio del campo. Digo, y le hago dos preguntas. ¿Está bien el sistema? ¿Está bien alineado? ¿Está actualizado el sistema tecnológicamente para aguantar toda la demanda? Y por otro lado, ¿este sistema que tiene la Argentina es habitual en el resto del mundo? No, no, no está preparado el sistema y por eso está sujeto a las inclemencias del tiempo, a la temperatura, a la demanda. No es un sistema confiable por la falta de inversión. Estamos bastante lejos del mundo, incluso de nuestros vecinos. Yo no escucho que en Montevideo, cuando hay 40 grados en Montevideo y en Buenos Aires, en Montevideo corten la luz. Lo que pasa es que en Montevideo nunca dejaron de pagar lo que cuesta la energía y nunca se bajó el nivel de inversiones necesarias para esta actividad. Pero este sistema de cooperativas que muchas veces no las critico, digo, estoy diciendo una realidad que muchas veces, no muchas veces, es una realidad, encarece el costo en el interior del país, en las ciudades, hasta las más modestas. Digo, ¿existen otros lugares del mundo? Sí, existen cuando no hay redes más amplias que lleguen, entonces en lugares chicos se arman las cooperativas, ¿no? No es lo más eficiente, pero es lo que hace que en muchos lugares pueda haber luz. Es una intermediación porque ponen las redes y compran la energía a la provincia o a algún proveedor ahí de la zona y después la distribuyen. Pero lo que hay que hacer es buscar el desarrollo de las redes grandes y los comercializadores de las redes. Es decir, en muchos países no hay monopolio de oferta. Acá tenemos Edenor, Edesur, pero dentro del ámbito de Edenor puede haber comercializadores que le ofrezcan a lo mejor una tarifa distinta, con otros servicios, con otras formas de pago, como pasa con internet, no con la telefonía. ¿Sería necesario o sería saludable el ingreso de algún otro jugador para ampliar esta red que hoy integra Edenor y Edesur, por ejemplo? Sí, por supuesto. En un sistema capitalista la competencia es fundamental. Cuanto más competidores hay, más nos vamos a beneficiar los usuarios. Yo creo que eso sí se va a dar en la medida de que se termine con ese intervencionismo asfixiante que metió el kirchnerismo durante 20 años. Las leyes antes eran mucho más liberales en cuanto a las posibilidades de nuevos participantes y competencias, etc. Pero en el 2013 se acabó con eso. Emilio, una de las últimas. ¿Por qué recomendó a María Tetamanti como posible integrante que finalmente lo logró a la Secretaría de Energía de la Nación? María Tetamanti venía colaborando en el equipo que yo conducía cuando estaba en carrera todavía Patricia Bullrich. Ese equipo de energía que era bastante amplio y con mucha gente del sector privado y del sector público, bueno, siguió funcionando en una forma más amateur y María siguió colaborando. Y bueno, la conozco bien y si bien no tiene experiencia en el sector público, ha sido una ejecutiva exitosa dentro del sector privado. Y bueno, se la propusimos a Daniel González, que es el, digamos, el responsable del área energética después del ministro de Economía. Es el coordinador, el secretario coordinador. Y bueno, la aceptó y bueno, esperemos que le vaya bien, ¿no? ¿Cómo surgió la posibilidad de usted presentar a postulantes para este cargo? ¿Se lo pidió puntualmente alguien del gobierno? ¿Lo charló con Macri, con Bullrich? No, esto está dentro de un intento, digamos, de llegar a un acuerdo de colaboración de los equipos técnicos de PRO a la área energética del gobierno de Milley. Eso lo habían hablado originalmente Mauricio Macri con Javier Milley. Ajá. Hace ya más de dos meses, ¿no? Y bueno, yo me vengo reuniendo con Daniel González ya hace tiempo. Y bueno, lo que se busca es un acuerdo institucional, ¿no? Que sea una proveedora de personas, ¿no? La idea es trabajar sobre un programa y, bueno, sumar esfuerzos, ¿no? Porque... Bien. Y finalmente, yo no sé si a usted, lógicamente, lo deben molestar bastante con esta consulta, pero si tuviera que recomendar a algún inversor, ¿qué cree que se va a desarrollar más en la Argentina? ¿Algo como vaca muerta que ya está en pleno funcionamiento? ¿O la cuestión del litio? Son negocios distintos, ¿no? El litio, tanto el litio como vaca muerta no tienen tiempo para perder, porque el litio en cualquier momento parece un sustituto y deja de tener valor, ¿no? Para la construcción de baterías. En cambio, vaca muerta tiene un plazo de 40 años, ¿no? Que es más o menos lo que se le asigna al periodo de transición energética hasta que pierdan valor los hidrocarburos como combustibles por esto del cambio climático. Y entonces, no hay mucho tiempo para perder porque el recurso que hay solamente en vaca muerta es para 140 años proyectando el consumo que tenemos ahora y en la región. Y si le digo que en 40 años ya no se usa más, bueno, van a ser 100 años de consumo que van a quedar bajo tierra. Y la única forma de ponerlo en valor es precisamente exportándolo a otros continentes, ¿no? Sobre todo a Sudeste Asiático, a Europa, a la India, ¿no? Y para eso hay mucho interés, pero ya le digo, hay condicionantes que son, bueno, que se afiance en el poder políticamente el gobierno, que elimine el cepo porque no es suficiente el RIGI y la ley base, sino que hay que liberar el tema del tipo de cambio y de la disponibilidad de las utilidades, como le dije antes. Claro, ¿está de acuerdo con que el gobierno se desprenda de Metrogas? El gobierno no, es YPF, que es una empresa privada, con mayoría estatal, pero es una empresa privada y que tiene una participación en Metrogas. Lo que va a hacer YPF es vender las acciones que tiene el Metrogas. Y me parece muy bien porque YPF no puede abarcar todo, ¿no? Se tiene que concentrar en el upstream de vaca muerta, que es el futuro. Apud, un lujo haberlo escuchado, muchas gracias por este contacto, ¿eh? No, un gusto, adiós. Muy buenas tardes. Emilio Apud, exsecretario de Energías de la Nación, el hombre que arrimó o que llevó de la mano justamente a María Tetamanti, la actual secretaria de Energía de la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!